Tele-Región informa lo que está ocurriendo en el departamento. Tranquilo, es solo un efecto de video. Pero si esto es llegar a pasarle a tu móvil en JJ Mayoristas, podrás encontrar todo en telefonía celular y accesorios. Estamos ubicados en todo el occidente antioqueño. ¡Vete, policía! ¡Vete, arma! ¡Vete, arma! En un procedimiento de la policía se produce este importante resultado, o alias, discúlpenme el nombre, así se hacía llamar, Perroculo. Una de las personas que tenía desafortunadamente arrinconada con actos delincuenciales a sectores de Entre Caldas y Antioquia. Es un resultado de la policía con la Fiscalía General de la Nación de la mayor trascendencia. Los alcaldes de esa zona del suroeste antioqueño y el norte de Caldas continuamente mantenían contacto con la Policía Nacional. Y ya se vienen otras capturas por homicidios contra el Clan del Golfo, con los outsourcing criminales, esas organizaciones de tráfico local de estupefacientes que son las que están produciendo el daño en esa zona cafetera de Colombia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!